Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en el Departamento de Santander, nuestros voluntarios, a través del Programa Institucional de Observadores Comunitarios de la Gestión del Riesgo, han reportado algunas afectaciones en todo el departamento. Debido a las fuertes lluvias, desbordamiento de ríos, crecientes súbitas, deslizamiento, caída de material vegetal sobre las vías principales, algunos colapsos en los sistemas de alcantarillado en municipios como Vélez, San Gil, el área metropolitana de Bucaramanga, Cimitarra, Sabana de Torres y Puerto Wilches. Por nombrar algunos de los municipios que han reportado hasta el momento algún tipo de afectaciones, se recomienda a los usuarios de la vía informarse del estado de las mismas antes de emprender sus viajes, no realizar desplazamientos cuando se estén presentando estas lluvias torrenciales o tormentas eléctricas. Hacer una correcta disposición de los residuos sólidos para prevenir el colapso de los sistemas de alcantarillado como lo que se presentaron en las primeras horas de la mañana. Y tener en cuenta todo lo que se ha socializado en los planes comunitarios y familiares de emergencias, con el fin de poder estar preparados ante las posibles afectaciones que se puedan presentar si continúan estas lluvias durante el fin de semana. No se recomienda realizar paseos de ollas ni visitas a los afluentes hídricos durante esta semana.